Me dicen el Joaquín, y siempre ando al min, estoy listo pa' la acción, a la línea y al chacón, a mí me dicen el Joaquín, y siempre ando al min, estoy listo pa' la acción, a la línea y al chacón. Me dicen el Joaquín, aquí ando al min, ya saben qué pedo que ando aquí en machín, y el pendientón, y en la acción, maquillando en el jale, jalando al millón. Conmigo la envidia no jala, de frente saludan, detrás te difaman, a más se le ofrece y en corto sin hablar. Pero yo te voy a callar, nadie me podrá parar, me tengo lujitos que yo no presumo ni nadie me va a juntar, la vida la vivo tranquilo, es por eso que yo no me guilo, varios envidiosos que quieren copiarme y ninguno tiene mi estilo. Me miran sumando en el Honda, deportivo ya saben qué onda, ando con el morro ya saben qué rollo sacando billete en el Forza, no creo en la confianza, juro pedo con esa tranza, el más grande hablando en mención al chile es el que menos avanza. Me dicen el Joaquín, y siempre ando al millón, estoy listo pa' la acción, a la línea y al sacón. A mí me dicen el Joaquín, y siempre ando al millón, yo estoy listo pa' la acción, a la línea y al sacón. Desde Nectar Lima, ya no los escucho, aquí sigo en la cima, un flow asesino, me gustan sus rimas, son las que yo pongo en la oficina. Tengo mi respeto, yo me lo he ganado, gracias a mi esfuerzo me sobran los verdes, me gustan los pedos pa'l que quiera, toma. En la Mecto, aquí ando sumando en el London, quemando y en tiza siempre pendientón, el chile ni lo alcanzan, pues corre al millón. Me gusta el fútbol, soy un defensor, ya traigo conmigo, nunca falta el túnel, y el huerto ha crecido que al chile encortó lo mío. Colón, el maestro, déjame te enseño, los golpes de la vida hicieron que luchara por todos mis sueños, todo lo que quise y ahora lo tengo, ahí traigo a mi junior, es mi Joaquíncito, por él hago todo el chile, mi reflejo, por él sí me lo arribo. A mí me dicen el Joaquín, y siempre ando al mil, yo estoy listo pa' la acción, a la línea y al secón. Y esta rolita va dedicada pa'l Joaquín, pa' que la traiga a su mano, y un saludo pa'l morro, el furio de la gata, y el tremendo angelío, el de la nota maleantosa. No, 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 sólo al final del año el masculino, al final del año el ácido del 991H. Gracias.